hola hola chicas preciosas bellas y hermosas como están bueno pues aquí yo ya regresé del viajecito gracias a dios de mis vacaciones y pues aquí me encontré con este precioso regalito que me mandó mi amiguita bella preciosa olga colón y pues aún no lo destapo chicas pero aquí pues quise esperarme a ver irlo con ustedes y compartir con ustedes el regalito que ella me envió aquí parece que ya la bolsita ya venía abriéndose chicas y se venía tirando un glitter no sé cuál es pero pues ahorita vamos a ver parece que se abrió toda una bolsita que lástima que se haya tirado un glitter amiguita mira aquí como puedes ver pues llegó la bolsita pues totalmente vacía y pues aquí una notita i love you i'm happy to send you some friend mail i hope you enjoy making beautiful acrylics colors from olga colón y miren chicas que bellos glitters que bellos bellos me han encantado esto los voy a tener que cambiar de bolsita porque este ya está un poquito abierto de aquí como pueden ver y pues antes de que se me caigan o algo se rieguen más no sé qué tanto haya quedado del otro aquí adentro pero no chicas no quedó nada totalmente miren si pueden ver el hoyo que tiene allí pues cuando fui ahorita al correo a recogerlo estaba en una bolsa de plástico lo habían envuelto y bueno pues aunque sea me llegó esto chicas bien bien lindo lindo todos estos colores y pues se los comparto ustedes para que vean qué preciosos colores voy a estar haciendo con estos y después estaré usando pues el glitter y aquí ya mandó otra cosita vamos a ver chicas qué es miren qué bellos 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 gracias amiguita precioso por tu precioso regalo gracias este que dios te siga bendiciendo mucho más porque veo el gran corazón que tú tienes para poder compartir lo que tú tienes con otras personas que dios te siga bendiciendo mucho mucho más y este y pues te quiero mucho a pesar de que este nos hemos conocido aquí por el youtube pero pues puedo ver tu gran corazón amigas gracias por este haberme enviado esto estoy súper súper contenta te lo agradezco mil mil gracias este por todos tus retos regalitos que me enviaste este te estaré viendo en otro videíto chicas gracias gracias este te quiero mucho